A ver, lo estoy grabando, ¿eh? Hasta la cantera ¿Yo, nigga? ¿Sabes tú cómo corres la mierda esta? La gorda, el negro y el homófobo, tío ¿Y el otro cómo se llamará? El otro es el Bill Bill el viejo, tío El Yayo Escopetilla El Escopetilla ¡Míralo, tío! ¡Está gorda! ¡Es que es gorda! El uno es la colesterol, tío El negro, tío El sí es gay, tío El sí es in the house of mouse Y el otro ha visto a un gay Y digo, hostia, lo malo, tío Y el viejo ha visto Un Escopetilla Los gays También a paleo negros y otras comuniones Hostia, puta, macho Esto no es sano Tío, pero ¿por qué está tan gorda? Es que sí, tío Mira qué pata, tío Son dos helis juntos Cuando te maten una Fondo la pierna derecha De la pierna derecha Muerta Le metes un patadón al tank Y no envías a tomar por culo Vale, caramba La Escopetilla No, el Niga va con esto, tío Pero lo que pasa No se puede coger con una mano y tuerto No, yo La Niga ¡Gía! 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 Yo me como los zombies Y no voy No voy a ser, tío Qué gorda que eres Que teo, le disparo, macho Baja por el puente ¡Yo, nigga! ¡Yo, nigga! Mira, al aire ¡Gía! al aire tío, un golpe de negra venga tío, si sale el pivo de esta te regalaré un cubo de Chucky Price un Chucky precioso tío, mira se ha tirado de debajo ah, ha pillado al viejo nooo ha pillado el House of Mouth te ha salvado el homófobo tío es que hay allá arriba tío tío un Charger de abajo, deje se ha comido al Charger tendrías que hacerte mas fuerte tío cuando matas al enemigo te lo comes tío que no corras llega un momento que coges el bonus de gordura de obesidad total y te llevan en un coche de estos asi para los gordos ahhh, viertan el tank esto dice si un badass tío con bombas caseras de nicas joder macho tío ostia que hay una de estos ostia drogas ostia drogas drogas donde? tengo yo drogas yo tío son para migui puesto palas incendiarias niger tu aquí hay un coctel coge para quemar isglesias de negros esto me da muy mal rollo yo tío ¿ahora qué? hay un go... huuuu ¡Tú! ¡Va! ¡Mierda, tío! La Sofía me ha vomitao. Va, quedaos en más. Que he tirado ahí una granada a zampagollos. ¿No hagas esto, güeyesito? Ya me están malando. ¡Wey! En realidad tú no podrías hablar. Te tapa la grasa, vengo a... ¡Huepe! Aquí el nico con los bates, tío. ¡Ah! Mira, voy a coger lo que usaban tus ancestros, tío. Para cortar caña de azúcar. Aquí hay un desfibrilador. La sartén, tío. Sofía, me coge la sartén tú, tío. ¿Dónde está? Ahí cocina en la panceta y todo. Me encanta. ¿Qué usaban mis ancestros? El cuchillo, tío, para cortar caña de azúcar. ¡Jajaja! ¡Hurring! ¡Un Hunter! What are you doing, nigga? ¡Ah! Hombre, me he metido un batazo con negro, ¿sabes? jejejejeje mezclado. Me coge más Smoker. Estamos locos. Corro más que tú, tío, eres vergüenza de los negros. ¡Ah! jajaja vaman mi bro vamo lenazas, todos dentro estoy tocao tio, dejame vat tio si pero yo todos con el bate, sabes? casi todos jajaja es tan pinta rata que no gasto balas, para que? jajaja 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 de la munición. Eres un rapiñador. Dejadme a mí a la witch. Si ahí. Me la como. Que no, tío, que le pite el negro, ¿sabes? Activarás el swag, ¿no? Sí, tío. El puto Bill, tío. El puto Yayo. Dejadme curarme y coger un botiquín, anda, negros. No. Tío, yo quiero matar al Bill. Es un puto inútil. Voy a coger las copetillas, tío. Voy a coger las copetillas, tío. Venga, manche, torro, tío. Aquí, lo mismo que lo chacé, ¿eh? ¿Guarro? Porque te corto, eh. Te corto la oreja y te vuelves como Mike Tyson. No te pongas en medio, animal. Me apetece comer, tío. Que me agorda. Tío. ¿Por qué me pegáis? Tantos. Porque han unido la panceta, tío. La gorda, gente. ¿Para qué te pones a cocinar? La gorda, tío. La gorda, tío. La gorda, tío. La gorda, tío. Mira, me tiró una leche. ¡Mierda! Tío, he metido un pachetazo y me he caído. Joder, este cocheo está maldito por espíritus africanos. Eso lo puedo usar yo, tío. Mira cómo le corto las patas. Me ha subido la gorda, tío. Por lo mejor no me he pegado un bocado. Mira, eh. Subes. Que te corto. Hostia, perdona, tío. No te cortas a mí. Soy un badass, tío. Perdona. Hostia, la escopetilla. Yo tengo experiencia con las escopetas, tío. Va, tío. Que está aquí la gorda, joder. Joder, necesito un banjo, tío. No hay banjos en este puto mundo o qué? La guitarra. Como la guitarra no es un banjo, tío. No puedo tocar como un desentado. Hostia, un gordo. Es un mío, tío. Yo le tengo... Son todos míos. Me los como todos. Va, tío. ¡Una witch es mía! Cómete las sobres. Cómete las sobras si quieres. Fria... Fria... Esa witch es mía, eh. Mírala. Observad desde aquí. ¡¡¡Hijos de puta�! ¡Esa cocinada, me la como! Es que tío, li a muy bien. ¡Joder! Hostia, alright, tío. Es donut ruso, tío. No sirve para los niggas La escopeta está automática, sí, tío Es un niggadinerado Cuidado un charger Escupé Una de mis niños Sí, fuego en el agua Fuglogic Déjame pasar El negro primero se salva, tío ¿Sabes que soy el primero que me voy a morir? Sí Es una posa de decir zombi Tío, me las he robado Ah, no, qué coge energético de ese guapo Un boomer ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Miren a por ti, tío! Un madero Vamos a darle un toque diferente al juego En tercera persona Como un homofo Venga Venga como subo a ver si está algún héroe ¡Hero! 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 No hay que ir a la casa Por eso ¡Hero! 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 ¿Me puedo comer a Bill, tío? Mira, te lo frío Buah, no se quema, pero huele muy bien ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Vámonos, vámonos Pues muy bien Con mi caserola Y mi mochila Yo me voy, yo me voy Cuidado, hay un hunter rondando ¡Coño! ¡No ha polado a alguien, hijo de puta! La ha metido una copeta Un joker por detrás Un joker, yo que sé lo que es Precioso Por fin Chaval, la gorda es saltando por encima de los coches ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Puto negro! ¡Negro! ¡Ah! 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 ¡He entrado! ¡Ah! ¡Cabrones de mierda! Ah, soy buen nigga, ¿sabes? Soy... todo apetecible ¡Puto negro! ¡Use el botiquín, viejo! ¡Qué puta, tío! ¡Toma ya! Buah, vaya cacao ¿Has eliminado a más infectados? Es que yo me los como, por eso no me cuentan No es que los elimina, es que los porras de la puta faz de la tierra, gorda No te van a tener que cortar un dedo por la diabetes No te van a tener que cortar un dedo por la diabetes Te van a tener que amputar las dos piernas Vas a perder un 60% de tu masa corporal No tiene parices, tío Tienes tallos del rabo de Nacho Vidal ahí como venas Cala puta, tío Eres una puta, tío Te merecen que te miren a ti Como que estás del negro este, del t-shirt El brazo del charger se queda corto con tus piernas, tío Te metes una puta a un zombi y flipas Si te amputamos una pierna y te amputamos a un charger, tío Nos revienta, hijoputa Ya cogiste, tío Se caería por mi, vamos Se caería por mi, vamos Otra, vaya a copería de mierda Me curó Puto negro, tío He cortado el cuello, tío Eres feliz por lo que has hecho Armas Va Ehhh Un poco más Tengo toda la espalda negro Puto Me llamo Luis Que te llamo CJ Luis el banana, tío Tu nombre artístico es Patuco Patuco el buen humano A ver si la puedo torcer Yeah Yeah Podéis ayudarme aquí Venga, vamos Te tengo Me estoy comiendo la puerta Que fuerte Me he metido en mi bocado Ah Me partió las piernas Mira, te ayudaba, eh Me ayuda, eh Joder, mira donde tiras Jajajaja Me dio una ostión No No No